¡Muy buenos días! ¡Buenos días! Ok, listos y preparados para comenzar nuestro lunes cívico. Buenos días, sean todos bienvenidos a esta día semanal de aniversario. Comenzando con este lunes cívico, a cargo de los clientes del sexto grado B. Primero que nada nos ponemos en la mano de Dios para poseerle todas nuestras acciones y decirnos. Padre Juegos, tu piel es la vida de la verdad, del tiempo y de la eternidad. Tuyo es el hoy, el mañana, el pasado y el futuro. La casa de la vida es el domiciliario que queremos dar las gracias por todos los que nos hagan. Gracias por los docentes que nos viviste, por la vida y el amor, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por todo cuanto fue posible y por todo lo que fue posible hacer. También, señor, hoy queremos pedirle un problema por nuestro pecado, por el mal comportamiento, por el tiempo perdido, por la malgastada, por las omisiones, por la vida y el amor, el sol. Hoy, mi apuntamiento, por la vida y el otro. Hoy, cuando Cupemón, para cada uno de nosotros la paz y la alegría, la fuerza y la audiencia, la calidad y la solididad, el empeño parallo storecaciones y vivir con mucho de todos los que nos consiguen. Segundo cita del cambio, señor. Las enfermerías que vamos a recetar a continuación corresponden a las fechas de 25 hasta el 29 de mayo. Preten mucha atención. 25 de mayo, día de nuestro hilo nacional. Buenos días. El 25 de mayo se conmemora el día del himno nacional. El escudo, la bandera y el himno nacional forman parte de nuestros símbolos patrios. Desde la primera bandera que tuvimos como nación, la de España, tenemos aquí una colección de banderas. El 25 de mayo de 1881. El entonces presidente de la república, Antonio Guzmán Blanco, decretó el gloria al bravo pueblo como himno nacional de Venezuela. Los tres años, conmemorios aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Eso lo tenemos para el día miércoles. Gracias. En este día de gran sorpresa porque la familia se integra y baila con los pies en la cabeza. ¡Baila! 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 ¡Baila!